podcast los tres amigos hola amigas y amigos oyentes de los tres amigos aquí héctor he visto acabo de ver de holdovers los que se quedan la nueva película del director alexander payne director que me gusta bastante y la verdad es que aquí se ha vuelto a lucir es una gran película para mí me ha gustado muchísimo esta película en la que es un festival de paul llamati aunque sus dos compañeros de película tampoco se quedan cortos el film no sé si sabéis de qué va bueno básicamente está ambientado a principios 70 y es un profesor de un colegio de estos bastante pijos que se tiene que quedar como de guardia durante las vacaciones de navidad porque siempre se queda como un profesor vigilando aunque porque algún alumno no puede ir con sus padres entonces se tiene que quedar como de guardia y en este caso se queda él vigilando a cuatro o cinco alumnos y por cosas del destino al final sólo se quedará con uno de ellos y tendrá que pasar la navidad junto a este alumno y la cocinera del lugar entonces bueno a partir de ahí se desarrolla la historia el guión de esta película me ha parecido impresionante o sea totalmente perfecto para mí es muy muy bien bien si la verdad es que no puedo decir nada malo y ya os digo que el paul llamati es está espectacular pero davín creo que se llama así davín joy randolph tampoco se queda corta es la para los que seáis fans de sólo asesinatos en edificios la inspectora de policía y aquí bueno tiene un papel mucho más dramático y la verdad es que se luce muchísimo y bueno la sorpresa de esta película es dominic sesano que es el otro tercer protagonista el chaval estudiante que se queda clausurado en vacaciones en este colegio y la verdad es que tiene un magnetismo bastante impresionante delante pantalla así si no sé si es su primera película pero en los créditos sale eso de no an introducing y dominic sesa muy bien la verdad es que yo os la recomiendo mucho está en cines si podéis irla a ver es una de las películas que están nominadas globos de oro y pues estarán los oscar seguro en guión yo creo que bueno este año hay bastantes buenas cosas en guión original pero yo creo que tiene el camino bastante bastante fácil para para llevarse los cara como mínimo a mejor guión y por llamati yo creo que es de los más potentes actor los que se quedan en cines y yo la recomiendo muchísimo la nota que siempre me olvido yo le pongo un 8 si se hubiese estrenado a finales de año me hubiese tocado bastante el top de pelis así os lo digo así que agradezco que se haya estrenado en españa aquí a principios de enero y ya promete un buen comienzo de año el 2024 vale un abrazo amigos los tres amigos un podcast de cine con toques de humor fuera de humor con toques de cine